Temas en náhuatl, seri, purépecha, maya y zapoteco fueron interpretados por el coro de madrigalistas de bellas artes en la sala Manuel M. Ponce, recinto que resaltó por su elegancia. Las mujeres portaban un huipil color negro con bordados de flores blancas, mientras que los hombres vestían una guayabera color negra y pantalón del mismo color, el cual combinaba con la voz de los artistas. De las interpretaciones que más emocionaron al público fueron canciones de Kunayaki y Danza de los Viejitos. Este último número contó con la participación de cuatro personajes con máscara, zarape, bastón y sombrero con listones. A la sala Manuel M. Ponce asistieron en su mayoría adultos mayores, muchos de ellos ataviados con atuendos regionales, quienes se deleitaron con cada número. Con información de Maricruz González e imágenes de Caroline González, Notimex.